Ciudadano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Ciudadano Pedro Infante, primer vicepresidente de este Parlamento. Ciudadana América Pérez, segunda vicepresidenta. Saludo a toda la Junta Directiva. Un saludo muy especial a los diputados y diputadas que hoy están presentes en este cuerpo legislativo. Tanto del Bloque de la Patria como representantes de la oposición venezolana. Hemos venido hoy al Consejo de Vicepresidentes con un mandato muy especial del presidente Nicolás Maduro. Como es la presentación de la ley contra el fascismo, el neofascismo y expresiones similares. Ello en atención de lo que han sido los últimos 25 años en Venezuela donde se han manifestado expresiones y acciones de organizaciones, partidos de un tilde francamente y abiertamente fascista. Esta ley que hoy estamos presentando ante este honorable cuerpo tiene cuatro capítulos y 30 artículos en su conjunto. En su primer capítulo yo quiero resaltar los artículos 1 y 4 que paso a leer a continuación. El artículo 1, esta ley tiene por objeto establecer los medios y mecanismos para preservar la convivencia pacífica, la tranquilidad pública, el ejercicio democrático de la voluntad popular, el reconocimiento y el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco frente a expresiones de orden fascista, neofascista o de similar naturaleza que puedan surgir en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Seguidamente en su artículo 4 define qué se entiende por fascismo, neofascismo y expresiones similares. Fascismo, postura ideológica o expresión basada en motivos de superioridad racial, de origen étnico, social o nacional, que asume la violencia como método de acción política, enarbola la cultura de la democracia, denigra de la democracia, sus instituciones y valores republicanos y o promueve la supresión de los derechos y garantías reconocidos en la constitución a favor de determinados sectores de la sociedad por motivos discriminatorios. Son rasgos comunes a esta postura el racismo, el chovinismo, el clasismo, el conservadurismo moral, el neoliberalismo, la misoginia y todo tipo de fobia contra el ser humano y su derecho a la no discriminación y a la diversidad. Neofascismo y expresiones similares, toda postura ideológica o expresión, independientemente de su denominación, que reproduzca total o parcialmente los fundamentos, principios, propósitos, métodos y rasgos propios del fascismo. Nos ha pedido el presidente Nicolás Maduro, a quien considero padre de los venezolanos y las venezolanas, porque se preocupa y nos cuida como un buen padre y que siempre ha estado al orden. Cuando se ha venido la violencia con toda su fuerza contra el pueblo venezolano, siempre ha salido con la constitución, con la cruz de Cristo y con el diálogo a sanar la violencia y el odio. Nos ha pedido muy especialmente la colaboración de este honorable cuerpo para que sea considerado este proyecto de ley que en sus cuatro capítulos, como bien dije, contienen el primero, las disposiciones generales. En su segundo capítulo se desarrolla un conjunto de medidas de protección contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares, donde se prohíbe la difusión de mensajes que hagan apología o promuevan la violencia como método de acción política o denigren de la democracia sus instituciones y valores republicanos. Se prohíbe igualmente la constitución y funcionamiento de organizaciones sociales o con fines políticos que promuevan, hagan apología o se fundamenten en el fascismo. Se prevé igualmente la constitución y funcionamiento de una red internacional de personas, agrupaciones, movimientos sociales e instituciones comprometidas con la lucha contra el fascismo. En su tercer capítulo se crea la alta comisión contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares. Y finalmente, en su cuarto y último capítulo se consagra un conjunto de sanciones penales y administrativas por el incumplimiento de las disposiciones de esta ley, creando especies penales muy especiales para esta materia y creando igualmente e incorporando un agravante especial de todo hecho punible cuando sea ejecutado o incrementado por motivos fascistas, neofascistas o de igual naturaleza. Basta recordar y pasar echar una ojeada por los recientes 25 años en la República Bolivariana de Venezuela. Año 2014, un capítulo de violencia que se denominó La Salida. La Salida arrojó 43 fallecidos y 878 heridos. Vale recordar que por primera vez con mucho estupor realmente vimos como motorizados eran desgollados por guayas. Allí están las imágenes, me permito solicitarlas para recordar, año apenas hace 10 años, una década, que Venezuela presenció situaciones cuando humildes trabajadores que se dirigían a su hogar o que se dirigían a su sitio de trabajo eran desgollados con guayas por estos sectores extremistas de la antipolítica venezolana. En el año 2017, 121 fallecidos, las guarimbas violentas y 1958 heridos, cifras acumuladas y debidamente certificadas por la Comisión de la Verdad creada en la época para este objetivo. Allí igualmente terribles episodios cuando vimos a venezolanos que fueron quemados vivos por su color de piel, por su fenotipo político, social, de una manera realmente que estremeció la fibra más sensible de este pueblo y de esta República. El caso más emblemático, el de Orlando Figuera, a quien hoy recordamos y a quien hoy rendimos homenaje y hacemos honor a su memoria cuando este joven venezolano de 21 años fue vilmente asesinado, golpeado, apuñalado, quemado vivo. Y eso nos trae al recuerdo los últimos versos de Víctor Jara horas antes de morir en su poema cuando escribió ¿Qué espanto causa el rostro del fascismo? Llevan a cabo sus planes con precisión artera, sin importarles nada. La sangre para ellos son medallas. La matanza es acto de heroísmo. Y realmente sabemos que quienes cometieron estos crímenes atroces reivindicaban y reivindican y son militantes del odio, de la muerte, de la intolerancia, del racismo, de la discriminación, de toda índole. Fueron momentos muy duros que atravesó nuestro país hasta que el presidente Nicolás Maduro, en aquel acto del primero de mayo, frente a los trabajadores y trabajadoras del país, convocó al poder constituyente para sanar y curar a Venezuela de la violencia, del odio profundo que estos extremistas pretendían sembrar en las raíces de nuestra patria de paz. Luego el año 2015 al presente, el fascismo no solamente lo conocemos en su primera expresión y forma de donde nació en Europa para contener y detener la expansión del comunismo en el continente europeo. Pero hay que decirlo y hay que resaltarlo y nunca olvidarlo. Estos movimientos fascistas que se generaron, crecieron en Europa en el marco de las guerras mundiales, se dio con apoyo, promoción y sustento de los Estados Unidos de Norteamérica. Que veían el fascismo como el instrumento idóneo, correcto para detener la expansión de organizaciones proletarias y comunistas. Hoy Venezuela, yo decía, las nuevas formas de fascismo se escudan no solamente en estas expresiones concretas de odio, violencia y muerte, sino también lo conocimos en su cara más cruenta, como es el fascismo económico que ha estado presente. En el bloqueo criminal que estos mismos sectores extremistas que ayer debollaban trabajadores, asesinaban jóvenes humildes quemados vivos en Venezuela, pidieron posteriormente bloqueo criminal contra todo el pueblo venezolano. Buscando de esta manera una forma de exterminio masivo, un genocidio económico y social contra la República Bolivariana de Venezuela. Y sobre todo contra el pueblo más humilde, viendo allí y contenido la discriminación, el racismo y el clasismo expresados por estos grupos que han promovido y han solicitado el bloqueo contra nuestra patria. Que han pedido la invasión, que han pedido también el exterminio de clases políticas y estamentos políticos de Venezuela. El origen del fascismo en Venezuela tuvo sus expresiones, claro que sí, tuvo partidos políticos, recordemos NOR, Nuevo Orden, quizás nuestra juventud no tiene esa memoria, pero si algo debemos reivindicar en los hechos históricos, para no repetirlos, como dijo Carlos Smart, ni en forma de tragedia, ni en forma de farsa, que es lo que estamos presenciando el día de hoy. Este partido fascista fue proscrito en el año 2002 por el Consejo Nacional Electoral. Esta ley contra el fascismo, contra el neofascismo y expresiones similares busca complementar la ley de partidos políticos, pero busca también complementar y desarrollar una ley constitucional que fue aprobada en el año 2017 por el poder constituyente, que es la ley contra el odio, por la convivencia y por la tranquilidad pública. De alguna manera se convierten en el escudo y ahí pedimos la colaboración de ustedes para la aprobación de esta ley y que sea el escudo protector de Venezuela frente a esta forma de odio, violencia y muerte. Otro capítulo que vivió Venezuela en el año 1984 y quiero pedir especial atención a este evento. Una secta, una secta de jóvenes diabolengo, de grandes apellidos de Venezuela, de familias blancas, de familias anticomunistas, que tenían además formación paramilitar, fue proscrito por el gobierno y el presidente Luis Herrera Campos. Y recordamos el allanamiento que se hizo en su sede en una casa del Country Club, porque allí se planificaba el asesinato de Juan Pablo II durante su visita a Venezuela. ¿Y quién fue el organizador de esta secta? Alejandro Peña Exclusa, connotado terrorista, que luego se vino contra la revolución bolivariana y el comandante Hugo Chávez. Pero allí también, a pesar de que han borrado las huellas, allí participaron dos jóvenes de la época, de esos apellidos diabolengo, de familias blancas, militante del nazismo, Leopoldo López y Enrique Capriles Radonsky. Hubo un programa con la periodista Marieta Sentana, Mario, donde allí están las imágenes. Las borraron a puertas cerradas, se llamaba el programa. Las borraron del internet, las borraron, como quieren borrar de la memoria de los pueblos, lo que significa el fascismo y el peligro que representa para la humanidad entera. Hoy le toca a Venezuela, hermanos y hermanas, diputados y diputadas, ponerse al frente de esta batalla por la humanidad. No solamente por Venezuela, es por la humanidad. Y sabemos lo que estamos diciendo. Donde los países del sur global, que han sido víctimas en su historia de esclavismo, de colonialismo, de imperialismo, se pongan de pie en esta red internacional que hoy les estamos pidiendo a ustedes aprobar. Se pongan de pie en defensa de la paz, en defensa de la armonía, de la amistad entre los pueblos. Hoy le toca a Venezuela, nuevamente, jugar un rol histórico a favor de la paz mundial y a favor de la paz del pueblo venezolano. Frente, yo diría, a los principales desafíos que tiene hoy la humanidad, la emergencia climática y el auge del fascismo. Es un verdadero peligro para la humanidad. Ahora, basta tomar la lista de los países europeos, y yo diría que son prácticamente todos, donde tienen partidos y organizaciones políticas de extrema derecha, fascistas y neofascistas, donde el fascismo y lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial quedó para los museos, pero no como historia viva, para prevenir y evitar que el fascismo tome nuevamente los centros de poder político en ese continente que vive de seguidillas al gobierno de Washington. Nuevamente, se utiliza a los movimientos extremistas del fascismo para recrudecer la violencia, el conflicto y aniquilar los derechos colectivos y sociales de los pueblos europeos. Y allí nuevamente Rusia, hay que reconocerlo, está Rusia nuevamente librando nuevamente una batalla contra el nazismo. Y también tenemos que decirlo, de las peores expresiones que vive hoy la humanidad sobre el fascismo, lo padece el pueblo palestino, que es masacrado cada hora y que es transmitido en vivo por todos los medios de comunicación, por redes sociales, como se masacra un pueblo, como se masacra a sus mujeres, a sus niños, a sus niñas, a sus hombres, de las peores expresiones. Así que hoy Venezuela toca las campanas de la paz y corresponde a este cuerpo legislativo reivindicar la memoria de los que cayeron víctimas de Mussolini, de Hitler, de Franco. Y yo recuerdo cuando hemos repasado estas etapas de lo que significó la salida en el año 2014, de lo que significó la Guarimba en el año 2017, la cura milagrosa del poder constituyente que vino a sanar a Venezuela de la violencia. Y hoy se ha convocado al sector extremista al final. Yo quiero recordar que Hitler llamó a la batalla final y exterminó a millones de hombres y mujeres en el continente europeo. Y fue la Rusia valiente quien detuvo en su momento la expansión. Y hoy se repite la historia. Insisto, como dijo Marx, primero como forma de tragedia y luego como forma de farsa. Debemos preguntarnos a qué se refieren cuando hablan hasta el final. Porque ahí está nuevamente el germen de la violencia, del odio, del exterminio. Si algo tenemos que buscar en el origen del fascismo, que es la desigualdad, es la apología de la violencia y la muerte, es el supremacismo, el creernos superiores, distintos, no solamente entre los seres humanos, sino entre los estados, el autoritarismo, el delirio imperial de querer conquistar en nombre del supremacismo, la supresión de la política como el único mecanismo y medio para dirimir conflictos y diferencias, la antidemocracia, la apología de la guerra, el clasismo, el racismo, la cultura de odio, la cultura de la muerte, el desprecio por la igualdad y la convivencia, tienen génesis en el sistema capitalista. Hay que decirlo abiertamente porque es la verdad. No en vano el origen del fascismo fue para combatir al comunismo. Ahí está la razón ideológica verdadera. Y por eso nosotros hemos pedido que se elimine cualquier forma de expresión, concepción político-ideológica que dé origen a este tipo de acciones y comportamientos. Un capítulo especial igualmente merece las redes sociales y está contenido además en este proyecto de ley. Fue muy revelador cuando Mark Zuckerberg, dueño de Facebook, Meta e Instagram, se presentó ante el Congreso de los Estados Unidos y abiertamente le dijo a la comunidad internacional Los algoritmos de Facebook favorecen los mensajes negativos por sobre los mensajes positivos. Los algoritmos de Facebook favorecen los mensajes negativos por sobre los mensajes positivos. Es decir, se viralizan más los mensajes de odio, de intolerancia, de violencia, de controversia, de destrucción, del nombre y la dignidad de los seres humanos para dañar reputaciones. Es lo que favorecen estos algoritmos. Quiere decir que la crisis que vive hoy el capitalismo se ha diseñado una nueva maquinaria de propaganda como lo fue el ministro de propaganda Goebbels para Hitler. Está diseñado, hermanos y hermanas, para que se promueva el odio, la violencia, la muerte, por sobre el respeto, la tolerancia, el amor y la convivencia. Así que hoy entendemos y asumimos y es el espíritu que ha inspirado al presidente Nicolás Maduro del papel de esta ley en defensa de la democracia en Venezuela. No se trata de defender un gobierno ni un partido, se trata de defender un sistema profundamente arraigado en la participación del pueblo sin ningún tipo de discriminación, de defender la democracia, de defender la paz, de defender la convivencia, la coexistencia desde la divergencia. Y es por eso que nos llama mucho la atención que hoy organizaciones que nunca han participado en una elección en Venezuela, que han desconocido abiertamente la institucionalidad democrática, hoy pretendan asaltar nuevamente el poder político y esta vez presentándose en forma de farsa. Son los mismos que pidieron invasión para Venezuela, son los mismos que piden y piden sanciones económicas contra el pueblo más humilde de Venezuela, son los mismos que han atentado contra la vida del jefe de Estado del presidente Nicolás Maduro. Y hoy se presentan como ovejas a hacer lo que nunca han sido, nunca han sido demócratas, nunca han pensado en la felicidad social de nuestro pueblo. Y aquí yo respondo a quienes desde adentro y afuera hablan de los derechos políticos de un individuo. Yo les digo, no es derecho político quemar vivo a una persona, no es derecho político de gollar a los más humildes, no es un derecho político de nadie pedir sanciones contra el pueblo venezolano, no es un derecho político individual visto desde el liberalismo, negar los derechos sociales y colectivos como lo estamos viendo hoy con mi ley en Argentina y esa corriente libertaria que se ufanan de hacer sufrir al pueblo. Y como dijo el diputado Diosdado Cabello en su programa, hoy no sabemos si estamos frente a un fascista, frente a un psicópata o un loco. Y yo digo que a las tres, pero son esas corrientes fascistas que se atreven a tomar el poder político en nuestra América Latina y el Caribe. Y el si ufana, el fascista, loco, mi ley, psicópata, si ufana de haber despedido a 70 mil trabajadores en Argentina. Si ufana, goza, se regocija de quitarle las medicinas a los viejitos y a las viejitas. Si ufana de hacer sufrir en su conjunto al pueblo argentino. Igual lo vimos cuando Bolsonaro, cuando se burlaba de la pandemia y convirtió a Brasil en el epicentro de la COVID en Sudamérica. Y ríos de cadáveres en las calles de Brasil, que realmente nos conmovía. Allí Venezuela tendió su mano, si ustedes lo recuerdan, para llevar oxígeno al hermano pueblo de Brasil. Así que esa solución final que piden para Venezuela no es una solución final de más democracia, de más paz. Es la solución final que impuso Hitler sobre el pueblo judío, gitano y comunista de la Unión Soviética. Es la solución final que pretenden para apoderarse y entregar a sus amos y dueños las grandes riquezas de Venezuela en esas neoformas fascistas de la economía. Es la solución final para llevar a Venezuela al verdadero desastre. Y por eso hemos pedido, en nombre del presidente Nicolás Maduro, acompañado de sus vicepresidentes sectoriales, hemos pedido a este honorable cuerpo, que sabemos que desde que llegó ha sido un cuerpo antifascista, porque derrotó los caminos terribles que había tocmado aquel parlamento del año 2015, que creó las peores condiciones materiales para nuestra república, para impedir el ejercicio de las grandes misiones sociales, para destruir el estado de bienestar social, para destruir el sistema de protección social en nuestra patria. Y ustedes también vinieron con esa mano curadora a delastrar de raíz lo que había sembrado en el legislativo ese terrible parlamento, tristemente, del año 2015. Yo quiero cerrar con palabras de nuestro padre libertador Simón Bolívar. La paz será mi puerto, mi gloria, mi recompensa, mi esperanza, mi dicha y cuanto es precioso en el mundo. Que esta ley sea nuestro puerto, sea nuestra gloria y nuestro preciado instrumento para garantizar la felicidad del pueblo venezolano, la democracia y la paz. Muchas gracias, honorables diputados y diputadas.